¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Demi Cervantes, Las Cervantes. Y conmigo están Ari Delby, su patrona, y lo saben perfectamente. Y a nuestro lado está la madre de esta gran casa, Jimena Madrigal. ¡Hola, bebés! ¡Aplausos, aplausos! Yo volví a las andadas con mis hijas, aunque la asiática me duela según mi hija. Aunque dijo que te regresaron de Guanajuato, dije. Pero sí o no que yo dije, voy a decir esto para que regrese, porque ya estuvo suave. Te invocó, te hizo un ritual para que regresaras como el chupacabra, así. Pues estamos reunidas para una nueva aventura, una nueva salida de Chava. Y a ver qué sucede hoy, a ver cuántos hombres logro enamorar. Y de hecho queremos agradecer por todas esas personas que están compartiendo, somos más de 100.000K compartidas. Y pues ya, vamos a arrancar. ¡Machin bitches! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! mutada отметセdora theorista 4 el персонаж Carmelita salió. ¿Qué joven se ve para quitarla del barrio? No me había visto de cuerpo completo, sé que no, no estoy, pero si hola, y esa cabellera, así luce He-Man con el cabello largo, He-Man en el comercial de Pantene, pasamos por adentro de la plaza, que digan que ya llegó la dueña del centro comercial, ya llegó su patrona y se callan. Somos como tus hijas. A ver hijas, ¿qué quieren? Recuerden que tenemos tarjeta negra sin límite de tiempo. Si negra nada más está en los codos y ahí andas. Ahí la gente nos está viendo bien feo. Es que dicen, ¿quién es esa señora gordita? Pensamos que era Carmelita Salinas resucitada en rubia, su versión aventurera. Yo soy la tesorito en una premiere. Cántanosla de dónde vamos a parar, Buki, por favor. No seas feo. No, de un puto de ustedes. ¿Están viendo que se lo están ganando? Cántemela. Yo por eso no me llevo con los señores, ¿sí? Son muy agresivos ustedes. ¿Cómo, mujer? Ay, ay, pretexto para agacharse con el camarógrafo. ¿Hora? No, ay, tú le dices guapo. Mamá, ya está grande, ya está buscando quién le de su último suspiro. Hermana, hermana, porque si de espaldas hablamos, tú traes dos kilos de más. ¿Y qué tiene? Ya, no se pueden comparar las espaldas. Todas somos diferentes. Todas somos grandes. Empezando por ti. Por Talía Crico. Empezando por Talía Crico, versión Buki. Talía Cristal. Me voy a desquitar. Talía les. Ustedes son como una versión mal hecha de ahí donde están las rubias. Enches feas. Ah, sí. Cuántemadre. Cuántemami. Pues tu madre, cuando te amamantaba, te va a la hecha así. Eres pendeja, güey. Yo me aguanto. El señor Buki se quiere llevar. Yo me aguanto. ¿Quiere que cante primero? Ay, cántanos, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos? ¿A poco sí? ¿A poco sí? No, vayan a ponerles su última foto. Cuerpo de Funko, por favor, por lo cuadrada. Y ni hablar de los elfos domésticos que vienen en medio. ¿Cómo era Dobby con cara de quién? De Sirius Black. De Sirius Black. De aquí me hundo, se hunden conmigo. Profesor Snape. Tú pareces un señor que le robó el vestido a su esposa. Sí, sí. Ay, abrió que le robó el vestido a su hija. Le dijo, sí, hija, yo te la llevo a la tintorería y se lo puso el Buki. El Buki. Tengo un concierto nuevo. A ver, vamos a arreglar este problema. Sí, ya, ya se merece unas ganas. ¿Vas a venir? No, vas a venir. A mí tampoco. Conmigo no. Volve con Luke. Y tengo un p***o y nos vamos a reír mucho aquí. Cuando dos caballeros se pelean. Que ya en la calle no. Cuando dos caballeros se pelean. Ella estuvo en la primera casería de brujas. Y mire, de la época medieval. Conoció a Merlin, era su maestro. A ella le gusta mantener las tradiciones vigentes. Vigente, ella es vigente. Madre y yo vamos a tener un nuevo proyecto juntas. Sí, se va a llamar. Sacando a las cervantes del canal. Si este video llega a los mil likes, vamos a salir a vender. Tamales. Hola. Ella es de Inglaterra. Ella es de Inglaterra. Hola. ¿Cómo estás? ¿Se sorprendieron del señor de café? Dicen, ¿por qué trae esas mujeres tan guapas rubias? ¿Será un jeque árabe? Se sorprendieron. El camello dirías, pero bueno. Adiós. Sí me lo besaba el viejito. Ay, la verdad. Ella va a ir a Europa, pero exfoliarle las manos y los talones a todos los europeos con sus patas todas chayotudas. Ay. ¿A poco sí? No soporta la panzona. ¿A poco sí? Sin atacarse. Pues vamos a caminar. Es que como ella es alta, ñanga, sin chiste, cuerpo de dorito, espalda de c***o, pues tiene que ir para cara a una bonita. ¿Y esto, amiga? Claro, yo la amo mucho. Mira, esto se resume en algo muy sencillo. A ver. ¿Cómo no quiere que una piense que es puerca? Me quedo hasta ahí, Joaquín. Hasta ahí mi deporte. Te amo. A ver, eso no traigo pa' ti. A ver, dense un abrazo de amigas. Ves, yo sí le di el abrazo. Aquí la hipócrita es otra. De hecho, me enteré que en este abrazo se inspiraron en Lucha de Gigantes. La canción. Y no me van a andar exhibiendo. Bueno, hoy anda en Booking, pero ese día prendieron la luz y ¿qué le dijeron? Ay, luego nos vemos, hijo. Está muy bonito tu disfraz. Y de repente encendieron la luz y ay, luego nos vemos, hijo. Estaba bien padre tu disfraz. Se fue el señor y mi amiga la dejaron, pero bien llorosa del ojo. ¿A ustedes les dolió que el güey estaba bien ricolino? Ahora. Sí, está bien ricolino. Se le llevó a la parte oscura hasta que prendieron la luz. Ahora. Ay, niño, qué padre tu disfraz. Pues si no te estaban viendo a ti. Don Luis. No sabía que aquí iba a ver a Don Luis. Sí, yo no me voy a dejar. Yo estaba haciendo muy buena onda, pero ya me están atacando demasiado de las dos. No, ese ataque ya lo van a ver. Yo te ando diciendo tus verdades. Si tú te atacas, pues es porque no soportas tus verdades. Yo me besé a un güey que vino de la Fórmula 1 muy rico y todo. Hasta que prendieron la luz. Y el otro estaba bien pedo y por eso dijo, ay, a ver, jovencita, prenden la luz y dice, ay, no, hijo, me equivoqué. No nos vemos. Ay, hijo, perdón. Respeten al buqui. Tiene que llegar a su concierto vivo. Y luego, ¿a dónde vas a dar concierto? En un palenque. Ay, ay, ay. Ay, mira, yo soy la tesorita y tú eres el de Bronco. Si fuéramos Bronco, tú serías choche, estúpida. Así que conmigo no. Vamos a cantarte que no tiene cuello, que no, que no, que no tiene cuello. Tú pareces Crescencio. Sigues creciendo, pero así. La niña Crescencio. Crescencio. Se llama, su nombre real es Ari Crescencia. Este apellido. Crescencia desde hoy. No mejor en el maquillaje, no mejor en la vida, pero sigue creciendo. Bueno, bueno. Tú estabas muy alegre, bufándome y bufándome. Se te borró la sentisa. Vamos a ir a tomar algo de mujeres. Oiga, ¿usted es corista de los de la Sonora Dinamita? ¿Por qué viene con esa cara? No, ella es el matador. El matador. ¿El qué? El futbolista. Ay, ahora. Sí, es cierto que contigo nos dejan pasar al cine gratis. Y lo sabes. Porque tienen muchas enteradas. Ay, hola. Ay, hasta la señora que es extranjera dijo. ¿Y ese señor? ¿Así son en México los señores? ¿Así son en México los señores? ¿Qué bonita cara tienes? ¿No te lo crees? ¿Por qué te ríes? Es que sé que ahí viene la bufada, perro. Mira. Los señores castaños son malos. No espere que pase la señora de mujer. Ay, así pasaba Madrid con nuestra carrera. Y ahora verla y es un señor. De tanto que nos pasó, ver la espalda que se le hizo. Después de parirnos se le hizo esa espaldota. La verdad. Nos tuvo de pie en el metro y por eso entramos gratis. De pie en el metro. Pero... Por eso se quedó sin cadera. Y luego como ya estaba bien masifo, ya no le hicieron ni la raquia. No, estaba... La raquia ya no pasó por ahí. En el metro estaban... Y de repente sintió que se le rompió la frente de tanto que estaba agachada. Y dijo... Y ya no escuché que dijimos... Mamá. Pues vamos a tomar algo porque hace mucho calor. Oye, ¿y por qué ese hombre metalero viene con una... Con una paldita debajo de su chamarra? Oiga señor, se equivocó. Aquí no es el chopo. No Casandro, luchador exótico. Qué diferentes se ven las chicas pesadas. Somos pesadas las chicas. Y lo sabe. Y lo sabe. Vamos a hacer casting para buscar a la cuarta. Yo soy Karen, la tonta. Yo quiero ser Kady. Madre es más Regina. Madre sí es muy hipócrita. Ya, joder. Mucho de agarrar peluca, joder. Ahorita que te arranque la tuya vas a ver. Hay que decirle ahorita a Laura Pausini en Crico que nos cante algo. Cambio. No. ¿Te crees mucho? ¿Por qué lo dices? Pues porque cuando yo estaba comiendo te saludé y ni me volteabas a ver. ¿Y te molestan mis actitudes? Sí. ¿Por qué? Porque me hiciste sentir mal. ¿Te ofrezco una disculpa? Está bien. Te arrepela a su madre. Susté mi bolsa. Susté. Susté. Yo también soy perro. Y muero. Cuerpo de perro si tienes. Pobrecita. Pausa, déjenme el bolto del gaso. Ay, qué mena. Es que ustedes se tardaron en ver. Qué fuerte. Pero viene con su familia. Respeto. Ay, pero yo no te dije que vieras a la señora. No seas un niño cochino. Respeto. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. A ver, hazte como gorduro porque latino. Ay, madre. Háganle al hombre dentro. Háganla meme. Eres pendejo. ¿Qué vas a hacer? Nada, me voy a acomodar la bolsa. ¿Miedo o qué? ¿Miedo o qué? Ay, miedo. Si no te tengo miedo, tú que estés aquí a mi lado. ¿Miedo a qué le puedo tener? A la momia regresa. A mí no me metan. A mí no me metan. A mí no me metan. Si no le entra, no reparta. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Parece. Parece. Dementor es captado en la vida riego. Video viral. Video viral. Y la patilla. Ah, quédate tú. Pinche Sirius Black. Él sí es el papá de Malfoy. Aquí no hay espacio afuera para sentarnos. A una familia les digo, órale. ¿Qué traes, pues? ¿Qué traes, perro? Buenísima esa hija. No, pues se asusta, se asusta. Claro, bebé. Está bien, Dobby. Está bien. Miren, el chico buena onda ya le cooperó a la señora para su ruta. A ver, vueltate. Que no te preocupes. Mira, me regalaron una rosa a ti, ni siquiera un pedo. Te regalaron una rosa porque creyeron que eras la bestia, la bella de la bestia. ¿Y tú qué levantaste? Ni un pedo. El polvo. El polvo. Pero ni eso porque se le queda la cara. Pero si tú levantaste el sillón para quitarle el relleno de abajo. Que no te preocupe, pero un hombre guapo, esa me dio una rosa. Y a ti, ni siquiera te... Ahora no sabía que veníamos con Shaggy. Estaba guapo. Estaba guapo. Sí, dijo, una rosa para la bella que traía su bestia y su candelabro. Luego nos vemos, hijo. Luego nos vemos, hijo. Nos está grabando una señora de allá atrás. Déjame subir la panza. Me encanta. Es momento de ir a comer algo porque nos marimos de hambre. Y a este señor ya le está saliendo la barba por no comer. Ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermana? Me vas a llevar a comer algo que nunca he probado, ¿verdad? Pues vamos a ir a comer por primera vez pizza. Pues es hora de que llevemos a nuestro niño a comer porque lo vemos muy desnutrido. Adobe. Adobe. Ahora sí ya estuvo suave. ¿Y la reacción? Sí, hermana. Bueno, señor. La ganaste. ¿Quién atiende a las princesas aquí? Pues podemos cobrar una de mis oficinas más premium grande, una adicional o refresco. ¿Alguna de qué yo pongo solo? De Ari. De Josué. Ari va a pagar. Ari. Ari va a pagar. El señor nórdico va a pagar. Sí, yo pago, póstame la tarjeta. ¿Cuánto? Me gusta. ¿Es para comer aquí, chico? Sí. Chicas, por favor. Chicas, aunque le veas que espaldona y así. Aunque la veas barbona, es mujer ahorita. Le caben 18 kilos de ropa. Como podrán ver, estos señores se la pasan despotricando en contra mía. Yo no sé que se la traen contra mí, yo siento que es pura venganza porque yo soy la más guapa de todas y lo que hemos sabe y preciosa es perfectamente que yo soy su patrona. Pero está bien, hay que dejar que los niños se diviertan. Que los señores, los caballeros se diviertan y lo saben. ¿Qué tanto dice el señor? ¿Qué tanto dice el señor? Que se ven muy guapas. Pareces demostradora de tope. Pues mira que ya estamos aquí, vamos a hacer una comida de mujer. Vamos a probar algo que yo nunca he probado. O sea, la pizza. Estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes, chicas. Es toda una experiencia, a comer pizza y así. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, en este momento, es mi primera vez comiendo pizza. Así que estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Qué tal? Si usted parece cuerpo de Stauce con todo y el nido de pájaros arriba. Ay, habló el espantapájaros. No te preocupes. Es la madre Stauce de Pocahontas. Ay, habló James Smith. Sí, y tú eres celoso que sale la de Pocahontas 2. Qué risa los hotos. Salud, brindis, brindis de mujer. ¿Para qué? De mí que entre el amor. En España. Mínima Jesús en su vida. Ay. Pues a mí también se te ve que te hace falta. A ti ya te está pidiendo a gritos la tierra. Buen hambre, buen hambre. En mi canal de YouTube va a estar el link oficial para la merch de Madre Madrigal. De la tierra te está pidiendo a gritos. Y va a estar ella así. Como Zuricata. Esto me encanta que parece. Ay, Madre Saucé. Parece una escena de reality. Pues sí, chicas. Yo ya me voy, ya me voy lejos y las voy a extrañar mucho. Le da calles y raquetas o como que hacen del luchador, eh. Ay, los vellos de cabrón. Vete, vete y veme. No, vete. Hasta parece que te estás transformando en lobo. Shakira, Shakira SheWolf. Y ese perro. Ubican a estos perros que son como galgos que tienen las orejitas así como las nuditas. Ahora, luego te da música. Este, seguimos con... Ya le para, señor. Mira el pulgoso. Ya estuvo suave. A su mecha, Marima. Y tú eres su papá perdido. Pero tú eres el chiquero. Tú eres el dueño del casino. Tú eres el chiquero con todo el cuerpo. Eres don Santibáñez. Don Santibáñez. Ya. Se quiere que viene de castaña seña. Ay, dame que me metí. No, tú tienes como las facciones y la espalda de este... ¿Cómo se llamaba? De cibernético. En el barrio. Cibernético. Cibernético. Cállate, perra guay, yo ya luché. Bueno, y hay que esperarnos para que venga nuestra pizza. ¿Ya no tardas? Pues ya se acabaron los bufes, preciosas. Vamos a esperar. No te has dado una. Ay, es que iban a hablar. Dijo. Que le iba a hablar al señor Rubio. Para que bajara por la agua. Dicho esto es tu nombre. Sí. Eso es tu nombre. Ahora tienes que bajar. Y nosotras te vamos a bufar mientras tú vas por la pizza. Adiós. Bye. O grítales. Estolopixo. ¿A nombre de quién? De Ori. Te deberías de llamar Mariana. Ay, no. ¿Cómo? Mira, si llego a los diez mil seguidores en menos de dos días, me lo cambio. ¿Pero por qué condicionas a la gente? Pues porque si quieren que me caiga tu nombre. Pareces política. Porque no soy cualquier perra. Yo soy... La más perra. Puff. Pégame, pégame. Ah, me dolió. Pero me duele más un México corrupto. ¿Qué? Ay, justo me lo viste con Sañara que editó. Oh, me caché. Te lo gano. Te lo tengo que regresar. Ay, no. Sí, te lo ganaste. Sí, sí. Voy a ir por la pizza. Como que ya te lo voy a regresar ahorita. Sí, dáselo, dáselo. Sí. ¿Usted cree que sí se va a ganar? ¿Seguro que sí dijeron que fuéramos por la pizza? Más vale. Más vale ahora. Ella es la gárgula. ¿Cómo se llamaba la gárgula? La chaparra. No me acuerdo. Pero la boca no tiene el cuerpo. El porte. El instrumento de ser la... La gárgula del jorobado. Del jorobado. El jorobado llegó. Deja que llegue para que se defienda. Porque si no van a creer que nos estamos acabando. No, es que ustedes no conocen ese buitre que trae dentro del otro. ¿A poco no? Es un monstruo. Es un monstruo. Bueno, si tiene el cuerpo. No la bautizaste, chiquita. Ay, no. Se te olvidó bautizar la CD. Salud. Salud de mujer. Porque te vaya increíble en el 10. Ay, primero Dios. Vamos. Va así. Se me va y ve acá. Luego te vamos tejado. Ya, ya, ya. Que me dijeron que se iba a una cena al titánico. ¿Por qué tan elegante? Es que te confundieron con los violinistas. Y a ti con el capitán con el que le echaba carbón a las fosas. Con esas gafas pareces la caliuchis. Bueno, pues ya hay que empezar. Es momento de comer. Ya me estoy muriendo de hambre. De por sí no nos atendieron de buena gana. No, y aparte nos dijeron, chicos. Ay, todo mal hecho. Pobre sí. Bueno, pues es momento de comer, chicas. Pidaña. A ver, voy a probar por primera vez esta pizza. Yo no sabía que esto existía en México. Como tú eres europea. Y lo sabes. Recuerden que es una de litro y tantos que nos la vendieron en 50. Barato de. Barato de. ¿En cuánto está en euro? A una la vengüera, ya le quieren vender todo a euro. Nos hacen así por ser rubias, por ser blancas europeas. Pues una vez que hasta me preguntaron si iba a una cena al titánico. Pero tocar el violonchelo porque ya la traes incluido. ¿Por qué se dan con todo? ¿Se odian? Esta era una comida familiar. Señor mandibulón, haga el favor de tragar y cállese un rato, por favor. Y cállese un rato. Pidaña. A ustedes no les sale. Y pues bueno, chicas, finalizamos esta comida de mujeres. Después de esta gran comida. Después de que comiéramos porque nos dio depresión debido a que nos dijeron chicos en el mostrado. ¿Qué? Y lo sabes. ¿Cómo nos dijeron? Y aparte en zona rosa. ¿Cómo nos dijeron, madre? Pues chico, pues era lógico con tu bigote de perro. A mí, pues me gustó, nice, chistoso de mujer. Pero eso sí, muy poquiteros. Sí, fueron poquiteros con el pepperoni. Le echaron tres pepperonis. De hecho, así como que el pepperoni estaba bien caro. De hecho, este era el único bocacho en pepperoni que tenía esta rebanada. De hecho, ni parecía pizza de pepperoni. No. Seguimos con el refresco. 50 pesos por un refresco de litro y medio. La verdad es que se me hace muy caro. Una queso agarrada se tiene que ver los precios que hay. Estaba bueno. La razón estaba bueno. O sea, el pepperoni, el poquito que había estaba rico. Dos piezas. Las dos rebanadas. Las dos piezas que nos dividimos entre cuatro. Hemos cambiado en otros lugares mejor. La finca de tu tía Antonio es muy nice. Sirven bien, Di. Medio sin razón, pero sirven bien. No, sí sirven rico. Sí, sí, está bueno. A mí sí me gusta. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese rubio viene de granadero el día de hoy? Es que vengo cuidando al Wookie. Eres perra. Si no, todas son de tu calaña. Y bien, así es como terminamos este video. Bien desechas, bien cuajadas. Esta travesía verdaderamente estamos derretidas, cuajadas. Yo amé su transición de Ari a Caliuchis. Mi hija tiene tantos personajes como el perquito de Mera Simpson. Ahora. Entonces, queríamos agradecer a todos los comentarios. ¿Cuándo dice puerco araña? Ajá. ¿Y qué? Tienes tantos estilos. No me acuerdo. Seguimos con los comentarios que nos han dejado en nuestros videos anteriores. La verdad es que hemos visto que les han fascinado nuestros videos. Sí. Y queremos que sigan comentando y compartiéndonos para que nos ayuden a crecer y sigamos haciendo este tipo de videos que nos hacen reír mucho más. Soy Jimena Madrigal en todas las redes y ayudamos a transformar a chicas como nosotras. Bye. En los comentarios decían que tú eras Edith Márquez, Laura Pausini. ¿A poco? Cántanos una de Laura Pausini, pero en italiano. En cambio, en cambio, en cambio. Ahora, dije italiano, no vaya. No, Tommy. Todos los idiomas son bonitos, menos tú. Estas son lenguas indígenas. La Tommy es una lengua. No, es un idioma. Y en México contamos con idiomas. Son idiomas. Oye, Siri. Mucho tiempo se ha dicho que son lenguas o que son dialectos. Y no son dialectos, son idiomas porque están totalmente compuestos como cualquier idioma. Y lo que tienes que hacer es apropiarte de tu cultura. Márico.